...hoy a esta jornada organizada por el Consejo Territorial. El tema de hoy, el tema que queremos abordar hoy en esta cadena de jornadas mensuales que pretendemos convocar a partir de hoy. Hoy hemos elegido un tema que entendíamos era prioritario, además muy significativo en nuestro partido, muy significativo en Unión, Progreso y Democracia, como es la importancia de la afiliación, entendiendo como tal afiliados y simpatizantes, y más aún porque, como voy a explicar ahora brevemente, uno de nuestros objetivos va a ser precisamente el de potenciar ese papel del simpatizante que entendemos nos puede enriquecer mucho, nos puede aportar mucho, y por eso nos parecía que era un tema especialmente adecuado para el día de hoy, para empezar esta cadena de jornadas o de actividades con carácter mensual que queremos ir llevando a cabo desde este Consejo Territorial. Yo quería, antes de pasar la palabra a quienes van a tratar las cuestiones que hoy nos ocupan, hacer una pequeña introducción, una pequeña apuesta al día de las actividades que estamos ya desarrollando, de los planes en los que estamos trabajando, en concreto son cuatro planes, que son planes que no siempre mueven, hoy ya no hago la foto, vamos a tener que recuperar esa costumbre. Pues básicamente quería contaros un poco los trabajos que se están realizando, como sabéis, uno de nuestros objetivos o de nuestras prioridades es mantener una comunicación abierta y permanente con la afiliación, con todos nosotros, porque en el fondo somos todos compañeros de un mismo equipo, somos miembros de una misma familia, y creo que es importante que conozcáis lo que estamos haciendo, lo que estamos preparando, sabéis que acabamos de empezar, acabamos de, como quien dice, de tomar posesión, pero ya hay en marcha cuatro proyectos importantes que quería, bueno, pues quería exponer brevemente para que, pues eso, para que conozcáis lo que estamos haciendo, para que sepáis lo que estamos haciendo más allá de la actividad política, que es la actividad que se conoce públicamente, que son, bueno, pues las notas de prensa, las intervenciones en los medios y estas cosas, que eso, sí que tenemos todo acceso, todos accesos, pero quería centrarme en estos cuatro planes que se están elaborando. En primer lugar, estamos trabajando en un plan de formación, un plan de formación cuyo responsable es José Luis y Andrés, que hoy nos acompaña, está por aquí sentado, y está desarrollando un trabajo que básicamente se está centrando en localizar las necesidades de formación e información desde tres ámbitos distintos. No son las mismas las necesidades, lógicamente, para nuestros cargos públicos, para nuestros cargos orgánicos y para los afiliados y simpatizantes que también van a recibir una parte importante de esta formación en la que, como digo, se está trabajando. La idea es impulsar la autoformación, animar a nuestros compañeros a que se ocupen y preocupen de esa formación también. Y de hecho, un poco en esa idea, habéis recibido, todos los que sois afiliados, habéis recibido una convocatoria, un llamamiento por parte de José Luis, pues llamando, valga la redundancia, a quienes quieran participar voluntariamente en estos trabajos de formación. Tengo que decir que la respuesta ha sido extraordinaria. Tenemos unas 70 personas ya que se han mostrado como voluntarias para participar en estas actividades formativas como formadores o como personas que pueden proporcionar esa información, esa documentación, que sirva de base para potenciar esa formación y esa formación va a ser uno de los pilares fundamentales de estos actos que con carácter mensual queremos ir llevando a cabo. Es decir, va a haber muchos de estos actos que van a tener un carácter formativo o informativo de bien lo que está haciendo nuestro partido o bien formativo para prepararnos todos a las crecientes necesidades que está teniendo una formación política como la nuestra, que como sabéis, hemos pasado de ser una fuerza política prácticamente insignificante en Andalucía a ser la cuarta fuerza política en Andalucía, lo cual es algo importante a tener en cuenta y algo que nos exige a todos, a todos desde el primero hasta el último, nos exige que tengamos al día esa información y que estemos debidamente formados. Desde luego, los primeros, los cargos públicos, como no puede ser de otra manera y por eso se va a prestar una especial atención a nuestros cargos públicos para esa asistencia y esa formación. Este plan es quizá el más complejo de los planes que estamos ahora mismo desarrollando y es el que va a requerir algo más de tiempo, si bien se va a poner en práctica desde ya. Probablemente el acto que se convoque para el mes que viene ya va a tener un carácter formativo, pero bueno, esto está todavía por fijar, no quiero adelantar acontecimientos, tampoco presionar demasiado a José Luis, pero por el avance de su trabajo probablemente nos va a permitir que ya el próximo mes empecemos con una jornada formativa de algún asunto, alguno de los asuntos estrella que todavía no está decidido, por lo cual lo dejo por el momento. En segundo lugar, se está preparando un plan de grupos de trabajo. En los próximos días se va a recibir también por soporte una convocatoria a todas aquellas personas que quieran entrar a formar parte de los grupos de trabajo, grupos de trabajo que se están reestructurando para hacerlos más efectivos y para concentrar las actividades en vez de 23 grupos que tenemos actualmente en 8 grupos, 8 grupos de trabajo, básicamente van a ser justicia interior, educación, innovación, ciencia y empleo, asciende y administración pública, salud, bienestar social e igualdad, fomento y vivienda, turismo y comercio y cultura, deportes y comunicación. Y ahí va a haber un noveno grupo, un consejo especial, una comisión especial sobre economía que va a estar implantada en cada uno de los 8 grupos. Va a tener un miembro específico de economía en cada uno de los 8 grupos para que todas nuestras propuestas políticas y nuestros planteamientos políticos pasen el filtro de la viabilidad económica que como sabéis en el clima actual, el clima político y económico actual pues evidentemente es un punto clave a tener en cuenta para que hagamos propuestas que sean viables. De nada sirve plantear propuestas que no sean económicamente viables o que no se puedan llevar a la práctica. Dentro del plan de grupos de trabajo básicamente vamos a distinguir entre tres figuras yo creo que responde un poco a la lógica y el sentido común. Estos grupos van a estar formados por un coordinador, van a estar formados por colaboradores y van a estar formados por técnicos que son quienes van a quienes van a aportar la información que los colaboradores van a desarrollar y que los coordinadores se van a encargar de mantener vivos en esos grupos de trabajo para que el trabajo sea fluido. Hay que entender además si esto, bueno, lo digo incluso en primera persona que nuestra actual exposición pública exige que estos grupos de trabajo estén trabajando valga la redundancia otra vez pero que hagan un trabajo intenso y continuado porque es que ya se nos está exigiendo posicionamiento político sobre cada uno de los asuntos que están siendo actualidad y por tanto los grupos de trabajo son ahora mucho más importantes si cabe que lo han sido antes y por eso vamos a intentar implicar y exigir entre comillas una dedicación y una actividad de trabajo de estos grupos que sea verdaderamente comprometida y continuada y en eso pues, bueno, ya se os solicitará por soporte en esa convocatoria pero os voy anticipando que queremos efectivamente grupos que funcionen que trabajen que funcionen y que nos surtan del material que necesitamos para poder defender nuestro proyecto político en Andalucía en tercer lugar estamos desarrollando un plan de expansión es, bueno, pues es una clave en nuestro partido y además hoy vamos a hablar de afiliación y de simpatizantes pues como no iba a ser una prioridad un plan de expansión necesitamos consolidar nuestras estructuras y necesitamos expandirnos en Andalucía porque como sabéis perfectamente hay zonas muy amplias que no tenemos todavía cubiertas que no tenemos presencia que no tenemos estructura orgánica que no tenemos a lo mejor tenemos afiliados y tenemos resultados de goto extraordinarios y sin embargo no tenemos todavía estructura entonces, bueno pues dentro del plan de expansión y organización se está focalizando en estos en estos en estos en estos en estos núcleos se está desarrollando bueno, ya ya se ha desarrollado un análisis poblacional dando prioridad los núcleos de más de 20.000 habitantes se está acotejando con el análisis electoral de las últimas elecciones las elecciones andaluzas para valorar la diferencia entre entre potencial de afiliación y voto y porcentaje de voto porque nos encontramos con cosas muy curiosas como localidades en los que tenemos unos resultados electorales verdaderamente llamativos y sin embargo no tenemos afiliación con lo cual el plan de expansión se va a centrar como prioridad en estos focos que pueden ser importantes para nuestro proyecto para implantar nuestro proyecto e implantar nuestro partido este plan además va a ser también un plan continuo va a hacer con carácter mensual unos informes sobre su actuación y sobre su desarrollo para ir actualizando además los objetivos de ese plan porque lógicamente las necesidades pueden ir cambiando a lo largo de los próximos meses y más aún con la inestabilidad política que parece que se nos avecina en Andalucía la situación actual y futura pues puede exigir que este trabajo se haga de una manera especialmente intensa para estar preparado para lo que pueda venir dentro de unos meses que no sé yo quien diga lo que va a venir pero todos podemos pensar en que podemos encontrarnos dentro de unos meses con alguna sorpresa y por último muy relacionado con el plan de expansión está el plan de acogida es decir el paso siguiente a esa nueva afiliación a esas personas que hay interesadas en nuestro proyecto yo en concreto desde el correo corporativo de UPyD recibo numerosísimos correos de personas interesadas en el proyecto por el momento no quieren afiliarse pero si tienen mucho interés en conocernos en saber donde estamos en saber qué estamos haciendo en saber qué pensamos de los distintos temas que van surgiendo por la actualidad política y en este plan de acogida lo que queremos es que aquellos que den el paso de afiliarse o que den el paso de escribirse como simpatizantes y también aquellos que son interesados y que no no quieren dar este paso todavía pero si muestran interés pues que tengan una estructura que les atienda que atienda esas inquietudes que atienda esas necesidades y en esa estructura se crea la oficina del afiliado y simpatizante que se va a hacer una oficina virtual a través de internet pero que pretendemos o bueno que pretendemos no, estamos seguros de que vamos a conseguir que sea la ventana para canalizar todas estas inquietudes y que podamos prestarle esa bueno pues esa información ese servicio que esperan de nosotros y por tanto que una vez que se afilien una vez que decidan ser simpatizantes con este plan de acogida podamos consolidarlos dentro de nuestra familia dentro de nuestros compañeros para que se nos queden para que aporten y para que participen queremos fomentar la participación activa no queremos afiliados que se limiten a pagar la cuota y se queden en su casa sino que queremos hacer los partícipes de los proyectos de los grupos de trabajo y de todas las actividades y esta siendo una de las actividades esta en concreta de hoy pues en la que queremos que se participe por parte de todos estos compañeros sin nada más yo creo que ya toca que hablemos de lo que hemos venido a hablar yo quiero bueno voy a presentar brevemente a los tres intervinientes que me van a seguir Adolfo Villalba que es miembro de organización nacional y miembro de la comisión electoral de UPyD que bueno pues está aquí acompañándonos y va a hacer la primera intervención le va a seguir Charu Seda que es vocal y responsable de expansión en el Consejo Territorial Andaluz para la Universidad Oriental está dando soporte a la estructura de expansión porque como bueno como ya hemos explicado nuestro Consejo Territorial los vocales están dando soporte a los cargos a los cargos principales digamos a las funciones principales responsable de expansión en José María y Charu es bueno pues vocal y responsable de expansión en Andaluzía Oriental y en tercer lugar está aquí a mi izquierda peleándose con su ordenador Íñigo Ibarra que estoy seguro que todos conocéis que ha sido responsable de estudiantes de UPyD en Málaga y que para mí bueno para nosotros era importante que hoy hablar a alguien sobre estudiantes sobre esta figura esta estructura esta estructura que tenemos tan peculiar en Unión Progreso y Democracia peculiar en el mejor de los sentidos porque nos distingue de las estructuras de jóvenes de otros partidos y bueno me parecía muy interesante que cerrara el acto de hoy y bueno desde luego y antes de pasar el turno de la palabra luego abriremos un turno de intervenciones de quiero decir un turno de preguntas de debate estamos aquí para en fin esto es una charla entre amigos y estamos aquí para charlar y para resolver todas las cuestiones que se planteen sobre lo que venimos a hablar hoy y os recuerdo que cuando acabemos el acto pretendemos continuar este encuentro pues tomando una cerveza un refresco o incluso comiendo almorzando por aquí cerca y esta tarde independientemente de la reunión que se va a celebrar con los responsables de los grupos de trabajo de los grupos de trabajo que hemos tenido hasta ahora después a las 7 7 y media vamos a participar en la manifestación organizada por el grupo Girasolma en defensa de los derechos de lesbianas gays transsexuales y bisexuales que como sabéis en nuestro partido pues tenemos muy claro el posicionamiento y por supuesto vamos a brindarles nuestro apoyo lo que entendemos es una defensa a los derechos y una defensa a la igualdad de todos los ciudadanos sin nada más le paso la palabra a Adolfo pues lo primero muchas gracias muchas gracias a Martín y al Consejo Territorial por darme esta oportunidad de de dar traslado de la visión que tiene organización nacional y el Consejo de Dirección de lo que es la o lo que debe ser la participación de afiliados y simpatizantes más allá de la participación prevista reglamentada en los estatutos y en los reglamentos más allá de la participación en los órganos colegiados del partido y en los procesos de primarias decimos en los estatutos que aprobamos en el primer congreso decimos textualmente la estructura organizativa que se diseña por tanto en los presentes estatutos va encaminada a convertir el partido en una herramienta útil y necesaria para este fin lo que quiere decir en primer lugar huir de una excesiva burocratización que convierta a las instituciones orgánicas del partido en un fin en sí mismas buscando por el contrario una estructura ligera y flexible que potencie fundamentalmente la participación de los afiliados insisto que potencie fundamentalmente la participación de los afiliados esto además lo decimos en el preámbulo de los estatutos antes de entrar en el propio articulado pero es más ya en el artículo 23 volvemos a decir la participación y la corresponsabilidad de todos y cada uno de los afiliados se establece como eje fundamental de vertebración del partido más adelante cuando se habla de las competencias de los consejos territoriales se establece entre sus competencias ocuparse de la comunicación ordinaria con los afiliados y simpatizantes de su comunidad facilitándoles la información necesaria para mantenerles al corriente de la actividad del partido e impulsar su participación y cuando un poco más adelante hablamos de las competencias de los consejos locales hacemos exactamente lo mismo en el ámbito local esto es muy importante porque no solamente es una declaración de intención es el reflejar a los estatutos esto lo tenemos que llevar a cabo y en la organización nacional estamos empeñados en que esto se lleve a cabo y lo estamos intentando impulsar y potenciar por todos los medios posibles por cierto no penséis que me he olvidado de los simpatizantes aquí quiero decir un inciso quiero recordaros lo que dicen los estatutos sobre los simpatizantes no voy a leeros muchos más artículos de los estatutos no os asustéis pero lo que decimos de los simpatizantes es importante porque decimos tienen la condición de simpatizantes aquellas personas que colaborando activamente con las actividades del partido ya sea en las tareas de difusión de las ideas y principios del mismo en las tareas de formación política dentro de los grupos de trabajo constituidos como apoderados o interventores en campañas electorales o en cualquier otro tipo de actividad sin embargo no están dispuestos a adquirir la condición de afiliado es decir no cualquier persona puede ni debe ser simpatizante sino solo aquellas que colaboran activamente pero que no son afiliados tan malo es que haya personas colaborando y que no estén registradas como simpatizantes como lo contrario como que haya simpatizantes que no colaboren nunca en primer lugar en el primer caso porque no tenemos forma de contactar con esas personas si tenemos mucha gente colaborando y no las tenemos registradas no van a recibir nuestros correos y vamos a estar a expensas de que las personas con las que tienen relación que si son afiliados o simpatizantes les transmitan nuestras convocatorias y les animen a acudir a los actos pero en el segundo caso tampoco es bueno tampoco es bueno tener mucha gente registrada como simpatizantes que no colaboren nunca porque entorpecería la gestión de las colaboraciones y la gestión del talento de la que más adelante voy a hablar por tanto la expansión del partido en lo que se refiere a simpatizantes es mejor que se haga sabiendo que las personas que lo que aceptan lo hacen con voluntad de colaborar activamente si lo que las personas desean es recibir información o recibir un poco las noticias o la actividad del partido es mejor que les recomendemos que se suscriban en nuestra página web a los boletines nacionales que sean ciberactivistas que se suscriban a los boletines territoriales o provinciales porque de otra forma lo que conseguiríamos es distorsionar un poco la foto que podemos tener del partido en un momento dado y nuestra capacidad de movilización de apoderados o gente para realizar acciones en un momento puntual y además nuestra organización no se trata de sacar pecho y presumir de cuantos afiliados tenemos o de cuantos simpatizantes tenemos registrados como ocurre en otras formaciones políticas de lo que se trata es de tener gente comprometida eso sí cuanta más mejor pero comprometida y eso es importante a la hora de tener en cuenta la expansión del partido pero una vez que hemos establecido la importancia y el objetivo que nos marcan los estatutos y un poco la filosofía de la organización del partido ya decimos que esto lo marcamos incluso en el preámbulo antes del propio articulado ¿cómo pueden los afiliados y los simpatizantes involucrarse activamente y de forma efectiva con el partido? pues decimos que la agrupación local es el órgano básico de participación pero también están los grupos de trabajo autonómicos como ha explicado muy bien Martín y los grupos de trabajo nacionales pero no solamente queda ahí la posibilidad de participación os voy a poner un ejemplo pues podrá parecer un poco un poco simple pero ¿cuántas veces en un consejo local o en un consejo territorial hemos tenido que inscribir unas octavillas de prisa y corriendo y no hemos encontrado un diseñador del partido un afiliado que se dedique a maquetárnoslas y al final hemos tenido que ir a la imprenta de prisa y corriendo para que nos las maqueten y la empresa nos lo hace de buena o mala gana nunca es al final a nuestro gusto y siempre con la condición de que le cargamos el trabajo y pues a lo mejor a los dos o tres días nos enteramos que el afiliado de la agrupación de al lado que está registrado como abogado le encanta el diseño y es un maquetador estupendo pues este ejemplo tan sencillo es extrapolable a gente con conocimientos técnicos muy amplios y muy muy específicos no podemos permitir que esto nos ocurra es decir allá donde hay una persona con conocimientos muy específicos muy técnicos un experto en cualquier materia difícilmente podrá colaborar o desempeñar o desarrollar esas habilidades y esos conocimientos en su consejo local no todos los consejos locales yo creo que ninguno tiene grupos de trabajo de investigación con células madre o de costes de mantenimiento de grandes infraestructuras pero esas personas si tenemos que tener la capacidad todos como organización de dirigirlas y de encaminarlas hacia los grupos de trabajo territoriales de la misma forma que los responsables de los grupos de trabajo territoriales deben encauzar y encaminar esas habilidades hacia los grupos de trabajo nacionales allá donde se requiera y donde sea preciso para para todo esto la dirección nacional y en concreto el área de organización quiere dar un impulso decidido a la gestión del talento que es de lo que hablábamos antes para que todo esto que estamos hablando no se quede en eso en una simple declaración de intenciones y se ponga en marcha y se ejecute y se lleve a cabo porque todas las personas todas las personas hacen al menos algo bien o muy bien al menos una cosa todas las personas son al menos excelentes en algo todas las personas tienen al menos un talento al menos unos conocimientos al menos una gran experiencia en algún campo y lo que no podemos permitir lo que no no podemos dejar que ocurra es que esos talentos que las personas y que los afiliados y los simpatizantes ponen voluntariamente a disposición del partido y de la organización no podemos permitirnos no localizarlos y no gestionarlos con eficiencia la gestión del talento es algo muy complicado yo creo que es lo más complicado desde mi punto de vista en las organizaciones y incluso en las empresas pero en nuestro caso lo es más y diréis ¿por qué es más difícil en nuestro caso? pues muy sencillo porque cuando no tenemos que organizar unas elecciones tenemos unas elecciones internas y cuando no unas primarias entonces que al final no tenemos tiempo nunca de sentarnos y de decir vamos a sentarnos vamos a analizar y vamos a ver por dónde tiramos pero aún así con todas esas dificultades desde la organización nacional sí hemos impulsado y sí hemos puesto algunas medidas encaminadas a que todo esto se concrete y se materialice con medidas muy 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 concretas y os voy a citar algunas hemos en primer lugar hemos dotado de un carácter un poco más oficial más estable a una figura que había en nacional que estaba por allí que se dedicaba a la coordinación de voluntarios o de colaboradores ahora últimamente hablamos más de gestión de colaboradores que es la la persona es una figura o una función que siempre ha estado presente siempre ha sido necesaria es la persona o es la responsable que ha movilizado los voluntarios en el acto de vista alegre es la persona que la persona que debe asumir la movilización de voluntarios en los actos organizados por la organización nacional es la persona que se debe encargar de movilizar los apoderados y los interventores entre territorios es la persona que en las últimas elecciones andaluzas coordinó que vinieramos un montón de apoderados del resto de España a Andalucía a daros soporte esas funciones que hemos detectado que son muy importantes que son básicas las hemos concretado en torno a una persona una figura no es una figura estatutaria al final la experiencia nos va diciendo que hay muchas funciones muy importantes que no recaen específicamente por los estatutos en una persona o no podemos poner responsable porque los estatutos no nos lo permiten y ahora estoy hablando por ejemplo de comunicación o de gestión de colaboraciones pero la experiencia nos dice que estas funciones y estas responsabilidades tienen que estar concretadas y tienen que referir a una persona que de verdad las asuma con seriedad y con eficiencia y desde ese punto de vista hemos intentado dar este carácter al responsable de gestión de colaboraciones a nivel nacional por otra parte como decía Martín en referencia a la oficina de atención al afiliado que es un poco eso el canal de gestión de las colaboraciones más allá del afiliado porque también hemos detectado cuando utilizamos estos nombres de atención al afiliado o bienvenida de simpatizantes pues quizá las personas se pueden llevar una imagen que a lo mejor no es porque si no lo explicamos muy bien como estamos haciendo en estos actos a lo mejor ponemos por ahí un correo de atención al afiliado y la gente o gestión de simpatizantes o cualquier otra otro correo si no lo explicamos muy bien a lo mejor la gente se dirige a esos correos o a esas personas pues para cambiar la negociación bancaria o para y claro eso en los territorios no se gestiona el departamento de afiliación está en Madrid es un departamento único y esas cosas tienen que hacer ahí por eso hay que explicar muy bien esto de que es la gestión de colaboraciones y desde Organización Nacional estamos también impulsando que haya una persona o una figura aunque no sea estatutaria pero que canalice todo esto de lo que estamos hablando que canalice los talentos la experiencia los conocimientos y que haga un poco de cadena de transmisión entre las distintas agrupaciones locales el consejo territorial y bueno que todos los conocimientos se pongan se pongan un poco un poco en común pero además de esto a nivel organizativo hemos hemos llevado a cabo un sistema hemos diseñado un sistema informático que ya está en su versión beta desde hace unas semanas y que lo iremos abriendo poco a poco a los consejos territoriales para gestionar todas estas todas estas colaboraciones es un sistema que va a permitir a los grupos de trabajo territoriales estar en contacto directo con los grupos de trabajo del mismo área nacional es un sistema en el que todos los miembros de grupos de trabajo estarán registrados tendrán acceso a la gestión de documentos tendrán acceso a un sistema de comunicación entre ellos mismos y creemos que es una que va a ser una herramienta útil es una herramienta fundamental teníamos una versión una versión anterior pero que la gestión de usuarios era bastante bastante compleja y ya hemos mejorado mucho y esperamos que para después de verano podamos podamos abrirla y dar oportunidad a que todos los colaboradores activos de los grupos de trabajo puedan registrarse y tener acceso a esta herramienta de comunicación de intercambio de conocimientos porque insistimos creemos que es algo es algo fundamental otra de las medidas que vamos a poner en marcha esto sí a medio plazo aquí vamos a tardar unos cuantos meses es reestructurar toda la intranet del partido para los que no lo sepáis os recuerdo la intranet es la parte de la web normal de www.es donde es el área reservada para afiliados donde se cuelgan las publicidades en los procesos internos donde se cuelga hay una aplicación de enmiendas para que todos los afiliados puedan enmendar los programas electorales bien esta herramienta se va se va a transformar va a dar mucho más servicio va a traer más más utilidades queremos que se abra a simpatizantes porque uno de los motivos para reformarla completamente es gestionar mejor estas colaboraciones y si decimos que los simpatizantes son las personas que queremos que no siendo afiliados colaboren activamente por supuesto tendremos que abrirlas simpatizantes y aquí lo que pretendemos es estandarizar un poco las opciones de colaboración es decir que no estemos pendientes de que a mí se me ocurra ir a mi coordinador y decirle que es que yo sé hacer no sé qué aquí queremos que haya una especie de menús de colaboración con los órganos en qué áreas queremos colaborar en qué áreas nos sentimos más cómodos habrá un espacio texto para que podamos poner más datos curriculares o biográficos o lo que se nos ocurra contar allí esto no se trata esto es por supuesto totalmente voluntario no se trata de hacer una radiografía de cada afiliado y ver qué te gusta a ti y qué le gusta al otro y es un poco todos estos conocimientos todos estos correos todos estos talentos que todos tenéis encauzarlos para llevar a cabo una gestión más eficaz y que cuando busquemos un diseñador gráfico pues lo terminemos encontrando que es básicamente de lo que estamos hablando pero incluso cuando estén implantadas todas estas medidas definitivamente y tengamos todos estos sistemas informáticos en marcha probados y haya mucha gente entrando en ellos utilizándolos todo esto no va a sustituir a lo que es lo más importante que es la comunicación entre vosotros vosotros tenéis que tener una comunicación directa fluida y cercana por los órganos del partido con la persona que gestione colaboraciones y la oficina de adicional afiliado aquí en Andalucía con nuestros coordinadores locales con los delegados provinciales los delegados provinciales que no es una figura que no es una figura estatutaria y que no tiene una una función exactamente de canalizar eso al final la experiencia lo que lo que sí nos ha demostrado es que es una figura muy útil para crear sinergias y para que haga de cadena de transmisión y que consiga que todos los consejos locales de una provincia estén en contacto y todo eso es muy bueno para ponerlo en valor como veis la organización nacional tiene un compromiso decidido por fomentar y facilitar la participación de todos y cada uno de vosotros esa organización nacional a la que corresponde poner los medios es a las organizaciones territoriales a las que les corresponde utilizarlos eficientemente impulsar incentivar la afiliación pero al final es a todos y cada uno de vosotros a los que os corresponde involucraros y participar porque nosotros podremos tener los mejores sistemas los mejores procedimientos los mejores procesos la gente más preparada para gestionar los consejos territoriales podremos tener los mejores canales de comunicación que si no os tenemos a vosotros y a vuestros talentos no tenemos nada en realidad porque el partido es y tiene que ser mucho más que la suma de todos y cada uno de vosotros y por último simplemente quería retomar un poco la referencia que he hecho a la expansión del partido antes cuando he hablado de los de los simpatizantes porque tenemos que darnos cuenta que estamos creciendo mucho estamos creciendo política social y mediáticamente como bien decía Martín y esto es evidente que supone una responsabilidad muy importante una responsabilidad presente muy importante pero es que además esta proyección conlleva una responsabilidad futura una responsabilidad futura muy 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 importante un compromiso con el futuro que nace de este crecimiento y de las proyecciones que tenemos tenemos que ser capaces de dar respuesta a esa demanda de ciudadanos y para ello solo hay un camino que es crecer pero crecer no como decía antes para sacar pecho y decir mirar cuantos somos crecer para ser capaces de elegir a los mejores de entre muchos no de elegir a los mejores de entre unos pocos y cuando me refiero a los mejores no estoy hablando solamente de cabezas de lista me refiero a la lista completa me refiero a los suplentes me refiero a los mejores para dirigir las agrupaciones territoriales para dirigir las agrupaciones locales para colaborar en los grupos de trabajo me refiero a eso ahora mismo aquí cuantas personas podemos ser 40 50 personas si 60 60 y un día si si nosotros cuando salgamos de aquí somos capaces de hacer un afiliado más eso al final es una reacción en cadena porque la responsabilidad de expansión no recae solamente en el responsable de expansión y no recae en el consejo territorial y no recae en el consejo de dirección la responsabilidad de expansión recae en todos y cada uno de nosotros y eso lo tenemos que asumir interiorizar precisamente para ser capaces de elegir a los mejores de entre muchos y simplemente para finalizar reiterando el mensaje de Martín quería también animaros ya que estamos hablando de formas de participar a participar esta tarde en la manifestación de los derechos LGTB porque es muy importante esta manifestación más allá de que en España existiendo plena igualdad ante la ley no se haya conseguido ese precepto constitucional de alcanzar la igualdad real y efectiva quería recordaros que en 78 países plantear sexo entre dos personas del mismo género constituye un acto ilegal y que en Irán Arabia Saudí Yemen Mauritania Sudán las regiones del norte de Nigeria y del sur de Somalia la homosexualidad está penada con la muerte entonces yo os ánimo a que participéis en la manifestación y os manifestéis y hacéis la voz por aquellos que no pueden hacerlo en sus países pero no por miedo o por vergüenza sino para no perder la vida y nada más muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias espero que la la alergia me deje antes de nada me voy a presentar mañana me ha presentado Martín soy Charon Ceda afiliada afiliada desde el 2008 y actualmente delegada provincial en Granada y miembro del consejo territorial de Andalucía colaboro con José María mostrando una función de apoyo a las labores de expansión sobre todo en la parte de Andalucía oriental ya que al ser extensa intentamos repartirnos un poco para dar mayor cobertura y mejor y bueno antes que nada una vez presentada quisiera daros las gracias a todos por venir porque de verdad es admirable ver aunque seamos 50 60 a ver que hay 60 personas que se trasladan a Sevilla con el fresquito que hace este fin de semana a hablar de política a escuchar a hablar de política a un acto político a estar en la playa en cualquier sitio organizando el fin de semana y deciden estar aquí no es fácil encontrar gente que acuda a un acto político no es fácil en los tiempos que corren encontrar a gente interesada en la política porque hay una cierta crisis política además no es solamente la crisis económica sino una crisis política que hace que se haya perdido esa confianza en el político como figura y en la política en sí a esta crisis política se une también una crisis económica que hace que no sea fácil conseguir afiliados como decía por una parte por la crisis política y por otra por la crisis económica que hace que no todos los bolsillos a todos les sea fácil un desembolso como el que requiere una cuota de afiliación a un partido político entonces como digo no es fácil no es fácil en los tiempos que corren y por eso sobre todo ya cuando una persona se acerca tenemos que darle muchísimo valor y acogerlo de la mejor forma posible y en esto los consejos locales tienen una gran responsabilidad es responsabilidad sobre todo los consejos locales el darle esa acogida de buena manera siguiendo como no un protocolo no quiero decir que haya que enseguida hacer una captación de que no se escape en plan pulpo pero pero si una buena capacidad para que ese miedo a lo desconocido o ese ese reparo hacia lo nuevo o hacia nuevo no haga que la persona que viene con ilusión y con con toda la fuerza para colaborar y para apuntarse como afiliado o para simplemente colaborar como simpatizante ya que hemos puesto en valor la figura del simpatizante si viene para apuntarse como tal o para afiliarse el que ese miedo a lo desconocido o a lo nuevo o ese pequeño recelo no le haga a ese afiliado o a ese simpatizante echarse para atrás y desinflarse y que se le quiten un poquito las ganas pues ya es difícil acercarse a un partido político que no sabes cómo te van a recibir nos ven como algo muy burocrático y a lo mejor no le vamos a hacer caso si además le confirmamos ese miedo con un tercer grado o con una desconfianza la persona interesada de que venía con esa ilusión se puede desinflar entonces en esto tienen mucho que hacer los consejos locales como digo no se puede tratar así como aunque al sí haya que seguir un protocolo que por supuesto además está en proceso de elaboración no se no se puede someter tampoco un tercer grado ni a tratarlo como sospechoso en principio hasta que no se demuestre lo contrario entonces como digo hay sobre todo responsabilidad de los consejos locales y de las propias sedes porque sí está muy bien y como dice Martín también a mí como delegada provincial me llegan muchísimas solicitudes de personas que se ponen en contacto a través de la web pero la persona mayor o aquella persona que no está muy relacionada con las redes sociales o con las webs o con la informática lo que hace es presentarse en la sede se acerca a una sede y es muy importante que en las sedes se le acoja como he dicho antes sin reparo y ofreciéndole toda la información posible en las sedes es importante contar con hojas de afiliación por ejemplo con los datos del delegado provincial porque obviamente tiene que ser la primera persona que se ponga en contacto con con ese interesado en una afiliación sobre todo el delegado provincial difícilmente va a poder estar todos los días en la sede pero sí la sede debe tener los datos de contacto teléfono mail de esa persona o un día en el que se pueda concentrar una entrevista con el delegado provincial y la persona interesada para facilitar así el encuentro y esa primera toma de contacto igualmente disponer de hojas de afiliación es un pequeño detalle pero oye se puede ver la misma documentación que vienen esas hojas de afiliación y disponer de copias de estatutos por el mismo motivo una vez que un simpatizante se pone en contacto con nosotros a través de la web intentamos enviar un enlace donde se le dirija a unos estatutos para que los lea y para que se informe de estos estatutos pero si llega a la sede porque no tiene acceso a la informática si debemos tener en las sedes esas copias de los estatutos ya no solo para el que llega sino para nosotros mismos no solo para las personas que llegan como nuevas afiliadas sino para los que ya llevamos un tiempo para conocer nuestros derechos como afiliados pero también nuestras obligaciones no voy a leer derechos y obligaciones de los afiliados todos los estatutos pues estoy ya citado algunos pero si me voy a centrar en los que se refieren a la participación electoral de los afiliados según los estatutos el afiliado tiene derecho a participar en las actividades del partido y en los órganos de gobierno y representación a ejercer el derecho al voto así como a presentarse a la elección de delegados a congresos del partido tienen derecho a ser electores y elegibles para los cargos del mismo respetando las limitaciones impuestas estatutarias y reglamentariamente a proponer candidaturas y listas electorales tanto en elecciones del partido como en elecciones públicas estos son los derechos referentes a la participación electoral de los afiliados pero también tiene obligaciones el afiliado es una opción el que darse para la cuota y no participar pero según los estatutos tiene la obligación de hacerlo concretamente la primera obligación de los afiliados es la de colaborar activamente en las actividades del partido y muy principalmente en las campañas electorales con apelo claro está a las circunstancias personales y posibilidades de cada afiliado del tiempo de que disponen y demás porque como sabéis en este partido no somos profesionales de la política aunque si muy profesionales en la política que acciones y esto esta colaboración y esta implicación y esta participación a la que obligan los estatutos la tenemos que potenciar esto es lo que los consejos locales y cada afiliado en definitiva en su labor de hacer un poco campaña de expansión tenemos que potenciar no solo la afiliación sino la participación y para ello es fundamental ilusionar ilusionar sobre todo al afiliado el estar en constante comunicación los consejos locales con los afiliados no ya con los nuevos afiliados que por supuesto pero si con todos los afiliados que haya una constante comunicación y fluida constante y fluida de que se hacen los consejos locales que se está haciendo de que manera se han reunido para que para que esos afiliados tanto los nuevos como los que ya llevan un tiempo no se sientan un poco como vacas lecheras que se les estruja cuando convienen en elecciones entonces esa sensación que afortunadamente no es mucha ni muy extendida pero si hay hay afiliados que se pueden sentir un poquito pues como que se le llaman mucho a actividades y a reuniones y demás cuando hay elecciones esto debe ser constante y eso es es una de las cosas que este consejo territorial tuvo como prioridad de hecho esta reunión con los afiliados es parte de ese cumplimiento de ese compromiso que mantuvimos desde el principio la de reunirnos constantemente con los afiliados para que se nos conozcan para conocernos todos y para que en ese sentido haya esta fluidez de comunicación es vital porque si no si se puede dar ese efecto cansancio del afiliado que no se ve que no se ve útil que no se siente llamado a participar entonces en ese sentido estamos trabajando trabajando mucho elaborando no solamente planes en este sentido sino también este tipo de reuniones con afiliados para que no para que no decaiga este interés con la política que todo el mundo tiene cuando se acerca a una sede cuando se pone en contacto para informarse de cómo ser afiliado a la política y bueno pues nada más ya como han dicho mis compañeros porque no me voy a alargar mucho más invitaros a participar en la manifestación que organiza la coordinadora Girasol por los derechos de gays lesbianas transsexuales y bisexuales es una obligación con ciudad ya como un partido el colaborar en todo lo que sea a luchar por la igualdad que me importa nada más asociado con a miñe y el responsable de estudiantes bueno pues nada muchas gracias a Martín por invitarme al consejo territorial por dar esta oportunidad porque bueno mi intervención es un poco peculiar yo no no estoy en todo ningún cargo ni en la organización ni en este consejo territorial ni en ninguna de las estructuras sí que he trabajado activamente en uno de los grupos de trabajo quizá más peculiares como ha señalado al principio Martín que es el grupo de estudiantes mi intervención va precisamente a colación de bueno pues mostrar un poco cuál ha sido el trabajo de los grupos de estudiantes el grupo de estudiantes mejor dicho y cuál ha sido un poco mi experiencia a lo largo de estos cuatro años o casi cuatro años que he estado trabajando en ello desde la provincia de Málaga traía una bonita exposición proyección con un programa muy interesante Prezi que por desgracia bueno pues no he podido enseñaros así que bueno más o menos iré guiándome por ella y de todas formas si alguien está interesado sin ningún problema se lo pasaré bien pues cuando hablamos de los estudiantes de UPyD tenemos algo peculiar en primer lugar y es que como todos sabéis en UPyD no tenemos juventudes y esto es algo tremendamente raro porque no puedo afirmar que todos pero la inmensa mayoría de los partidos políticos de España no tienen juventudes tienen organizaciones paralelas precisamente en la proyección os mostraba un poco cual era el funcionamiento de esas estructuras paralelas por lo general se nos presentan como que se encuentran en una especie de mundo idílico de la política en donde aprenden aprenden a ser políticos parece que viven en convivencia se echan pullitas los unos a los otros pero bueno entra dentro de la dinámica normal de una organización lo cierto es que más allá de eso que ya de por si es grave porque de genera la participación política se trata de apartar a una parte muy importante de la ciudadanía que tiene su conciencia política porque si no no participaría en ello apartarlo dejarles apartados para que no estorben en el camino en el trayecto político de otras personas que si que lo tienen marcado y al mismo tiempo supone una cantera les están adoctrinando y les enseñan pautas a seguir bueno pues desde UPyD yo creo que desde el nacimiento se tiene muy claro que no se quiere generar ninguna estructura paralela de este tipo por ejemplo yo os enseñaba bueno si alguno lo quiere ver luego enseñábamos como existen por ejemplo en estas estructuras bueno pues tienen unos estatutos propios tienen su propio ideario tienen una afiliación bien diferenciada de la del partido matriz y tienen también su propia financiación así que es completamente paralela pero lo que nos encontramos como os decía antes es que UPyD en el nuevo panorama político pues se presenta sin sus juventudes esto nos ha traído a los que hemos participado en todas las actividades del grupo de estudiantes cada vez que hemos tenido que salir a la calle o hablar en tertulias o en mesas redondas con otros representantes pues será algo bastante bastante raro no lo entendía bien la propia Rosa 10 creo que fue en el primer encuentro de estudiantes que tuvimos en Madrid hace dos años dijo una frase que a mí desde luego me llamó mucho la atención y que me ha servido de pauta a la hora de explicar qué es esto de los estudiantes de UPyD y es que en UPyD no poseemos juventud sino que tenemos muchos jóvenes y es verdad cada vez tenemos más jóvenes y jóvenes que están deseosos de participar Charo antes ha indicado algo que es importantísimo es que hay que dar una acogida a estos a estos afiliados o a estos simpatizantes y en muchas ocasiones con los jóvenes ocurre algo extraño y es que ¿dónde los ubicamos? ¿qué hacen estos jóvenes? ¿qué pueden aportar estos jóvenes? bueno pues precisamente estos jóvenes antes de ver qué es lo que pueden hacer tenemos que tener en cuenta que son afiliados o simpatizantes y que como tales bueno pues participan en las mismas condiciones que el resto de afiliados y simpatizantes que hay en el partido así que igualdad absoluta no hay ninguna diferenciación como hemos visto ni en estatutaria ni en garantías bien ¿y cómo puede participar precisamente un joven dentro de la estructura de un partido como este o el de UPyD? bueno pues hay que tener claro antes de nada que no por ser joven se es menos capaz para desempeñar diferentes tareas esto quienes hemos trabajado en esto algunas veces nos hemos tenido que encontrar por desgracia con miembros de nuestro propio partido y de otros partidos también ¿qué nos decían? bueno tú eres joven quédate y aprende escucha y aprende que sí desde luego pero también nosotros tenemos capacidades para poder hacer tenemos formación muchos nos hemos sacado de nuestra carrera hay muchos que tienen su grado superior o simplemente una experiencia vital aunque sea corta por edad pero es experiencia y cuenta como ha dicho Adolfo todos tenemos un talento que aportar y los estudiantes no estamos diferenciados respecto al resto de afiliados ¿y cómo lo podemos hacer? pues muy sencillo podemos o bien participar en las estructuras internas desde el consejo de dirección como ya sea el caso los órganos territoriales los órganos locales y los grupos los grupos de trabajo bueno por cierto también las listas electorales a través de un proceso de primarias en que participamos en igualdad de condiciones que el resto y en la concepción de las listas en función de la capacidad y el mérito en fin es que no nos diferenciamos en nada del resto de la afiliación y lo que es más importante es que podemos participar en cualquier grupo de trabajo esto de trabajo político esto es algo verdaderamente importante y que a mí siempre que se me ha producido siempre se ha que se me ha dado el caso cuando he tenido que tratar con algunos afiliados o simpatizantes que querían bueno tenían sus dudas sobre cómo afrontar su trayectoria en el partido pues yo siempre les he dicho que a ti ¿qué te apetece hacer? porque no por ser estudiante tienes que estar precisamente en lo que os voy a hablar ahora en el grupo de estudiantes puedes estar tranquilamente trabajando en un grupo de economía si te sientes capaz de trabajar en un grupo de economía porque tu formación porque tu trayectoria académica es de economía o de otro grupo de trabajo donde se te valore y puedas trabajar tranquilamente no necesariamente estás arraigado en el grupo de estudiantes y precisamente ¿qué es el grupo de estudiantes para los que quieren trabajar ahí? este es el kit lo que nos cuesta entender porque en muchas ocasiones lo confundimos con las juventudes y vais a ver que no tiene nada que ver pues precisamente el grupo de estudiantes es un lugar de encuentro y de debate no es un ente físico pero sí que es un colectivo donde planteamos una serie de problemáticas que afectan a los jóvenes pero que afectan a los jóvenes por ejemplo el empleo el acceso a la vivienda el ocio lo he apuntado yo por aquí la universidad sobre todo hasta ahora nos hemos centrado mucho en la universidad yo creo que de ahí viene un poco la naturaleza de estudiantes pero como veis es mucho más abierto es mucho de trabajo político y luego lo que más ha destacado el grupo de estudiantes creo yo es porque es el auténtico es un auténtico motor a pie de calle lo he definido yo para llevar las ideas de UPyD Unión Progreso a democracia al mayor número de ciudadanos posible pero ¿dónde? pues sobre todo especialmente que ese es el lugar donde el grupo de estudiantes trabaja en los campos universitarios entonces bueno pues como veis el grupo de estudiantes lo que hace es poner en valor al joven dentro del partido y eso es algo muy importante que viene también a colación con una famosa frase de Rosa Díez también de hace poco tiempo que decía es el momento este es el tiempo los jóvenes no sois el futuro sois el presente tenemos que participar activamente ya no esperando a que demos los frutos dentro de unos años los frutos los vamos a dar todos todos y cada uno de nosotros pero el trabajo lo tenemos que hacer ahora por mi parte nada más muchas gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video